Esto se transforma en un proceso inédito y estamos orgullosos como país de dar ejemplo con este proceso de acuerdo voluntario que nos va a permitir hacer una contribución significativa a reducir el impacto del cambio climático. Este consiste en que en cinco años se va a retirar de operación ocho centrales generadoras a carbón, eso significa algo más de mil megas que se cesan su operación del sistema, adicionalmente hay una mirada común, un compromiso por trabajar en forma organizada para un cierre definitivo al año 2040 y finalmente, como dijo el presidente, lograr un compromiso de un país carbono neutral al 2050. Creo que son tremendos pasos que damos como país y que una vez más vamos a ser ejemplo para el resto del mundo. ¡Gracias!